Las cosas claras verás Hacia atrás, cuando llegues comprenderás Busca en las cosas sencillas Y encontrarás la verdad La verdad es amor Lo demás déjalo pasar Solamente el amor Con el tiempo no morirás Al fin del camino se harán realidad Los sueños que llevas en ti Si en todo momento en tu caminar La vida es llenado de amor y verdad Al fin del camino podrás encontrar El bien que esperaste sentir Al fin del pasado pues no volverá Conserva el amor que hay en ti Al fin del camino habrá un despertar De nuevo volver a vivir Si en todo momento en tu caminar La vida es llenado de amor y verdad Al fin del camino en ti llevarás La fe y la ilusión de vivir Tus sueños de siempre serán realidad En un mundo nuevo y feliz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!